¿Dónde se ha manejado que este tipo de eventos es únicamente para mujeres? Te repito la pregunta, ¿qué opinas de la publicidad negativa que se ha ido acumulando a través de los años en relación a los concursos de belleza? ¿Dónde se ha manejado que este tipo de eventos es únicamente para mujeres? Adelante. Michelle, ¿quieres que te diga la verdad? Esto solo se critica aquí en la región o la pataca de conocimiento de lo que es este tipo de eventos. Lamentablemente somos un lugar donde se maneja el machismo. Considero que debemos abrir nuestra mente, recordar que la época de la revolución ya pasó. Estamos en pleno siglo XXI donde el principal factor para seguir adelante son los valores y uno de ellos es el respeto. Gracias por la invitación. Aquí estoy. No soy ni más hombre ni menos hombre. Simplemente soy humano. Muchas gracias. A continuación, vamos a darle la pregunta a los clientes participantes. Por favor, doy en silencio. edauncio. A continuación, vamos aгр�ar para la comunidad. A un saludo periódico a Cristo, por favor, doy en silencio. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué opinas de la publicidad negativa de los...?